Hola, ¿qué tal? Y ahora sí nos vemos por aquí. Tuve algunos inconvenientes. Mi hija estuvo fracturada y a mi esposo le dio COVID. Entonces, pues la verdad, estuve muy ocupada con mi familia. Pero de todos modos estaba yo trabajando. Y bueno, aquí les presento como cada mes mi pedido del mes de mayo. Y bueno, también les dejé por ahí un video de la tienda en línea. Me parece muy interesante y muy importante que usemos esta herramienta. Porque hay marcas de catálogo que no la ofrecen. Y si algo tenemos en Cermat es que yo me he dado cuenta que ha habido gente que me dice Oye, es que hace mucho tiempo yo compraba Cermat y ya después la señora que vendía ya dejó de vender. O ya la señora que me vendía o el señor que me vendía ya no lo volví a ver. Y ya no sabía yo dónde comprar. Tenemos esta opción. También si tú no puedes salir a entregar tus pedidos. Si por alguna razón tienes muy lejos a alguien, le puedes enviar su pedido hasta la puerta de su casa. Esto te cuenta para puntos y para tu pedido de mes con mes. O sea, es un pedido normal. Nada más que tú no te haces cargo más que de gestionar esa venta. ¿Sale? Entonces chequen el video. Es muy importante que conozcan esta herramienta de trabajo. Y les deseo mucha suerte. Ahora sí empezamos. Como cada mes encargo cosas para mi hogar. En este mes se me terminó el gel limpiador de manos. O sea, el gel antibacterial. Y el jabón para manos. A mi hijo le gusta mucho estarse poniendo gel. A mi hijo le gusta mucho estarse poniendo gel. Se le quedó mucho, mucho esa costumbre de estar desinfectándose. Entonces este es buenísimo. Seca de volada y huele delicioso. También pedí mascarillas. Las nuevas mascarillas. Pedí cuatro. Nada más que ya usé una. Por ahí les dejé un TikTok. Está muy buena la mascarilla de vitamina C. Me gustó mucho la sensación. Sí te aporta luminosidad. Yo creo que hay que estar usando continuamente estos productos. Y a la vez pues complementarlos con más tratamientos que tenemos. Pues sobre todo ese cuidado que le tengas a tu rostro es bien importante. Entonces las mascarillas hacen una función muy buena. Yo siempre he usado la de carbón. Desde hace dos años más o menos que salió. Y soy muy feliz con esa mascarilla. Pero me he estado dando cuenta que me enfoco mucho al control de la grasa. Entonces probar esto es algo totalmente nuevo para mí. Me gustó mucho. Y voy a probar también la de ácido hialurónico. Que en este caso pues yo ya uso el suero de ácido hialurónico. Entonces yo creo que va a ser una sensación igual con la mascarilla. Ya veremos. Espero que pueda yo grabarles el video. Y les estaré dando noticias. Las mascarillas están con un costo de $139.90. Para mí es algo muy bueno el precio comparado con otras marcas de catálogo. Y sobre todo porque yo ya había visto estas mascarillas de tela pues por todos lados. Sobre todo en los tianguis y en el supermercado. En el supermercado están más o menos en $70 pesos. Pero bueno. Hay de varios precios. En los tianguis están desde $10 pesos las mascarillas. Y yo jamás así dije no. Yo no me voy a poner algo de $10 pesos en mi carita. Porque pues las instrucciones todas en chino, coreano, quién sabe. Y pues realmente no sé. Pero yo creo que ni te hacen nada. Este si es dinero tirado a la basura. Y las de super tampoco me han llamado la atención. Y aquí se me hizo muy buena idea que tuvieran estas dos opciones. Estuve pidiendo el ganamás de este mes. Está bien, bien este. Viene muy completo. Eran varios productos por $730 pesos me parece. Y bueno vamos a abrirlo. Viene una fragancia Million. De nuestra línea de ZFC. Recuerden que esta es la inspiración de One Million de Paco Rabanne. Este solito cuesta unos $410 pesos. Este que me alegró mucho que viniera en el paquete. Porque ya tengo cliente para este perfume. Es un status para caballero. Y ronda los $400 pesos. Un refrescante corporal. Aroma Fresh Adventure. Es de los más frescos que tenemos. Y este su precio es más o menos de $180 pesos. Este también cuesta $180 pesos. Viene incluido aquí también en el paquete. Y es el aroma Cool Mystery. Y por último viene esta agua de colonia. De nuestra línea Formen. A mí se me ha vendido bastante bien esta agua de colonia. Entonces yo sé que... Yo sé que es inversión segura. Entonces bueno. Si sumamos todo esto. Pues fue un 50% de descuento aquí. Y me encanta porque viene el Día del Padre. Entonces que nos den esta ayuda de venta. Pues está súper bien. También pedí dos desodorantes de aroma Blink. Nada más que esos los entregue de inmediato. Porque ya los necesitaba mi cliente. De hecho pensábamos que ya no iban a venir en catálogo. Porque ya no existe ese perfume. Ya hace muchísimo tiempo salió de línea. Pero quedó el desodorante. Y parece que es lo que está en el catálogo mes con mes. El puro desodorante. Y lo bueno que pues a él le gustó mucho ese desodorante. Y esos ya los entregué. Así que ya no los pude incluir aquí en el video. Pero también pedí dos de estos. Dos Formen. Dos desodorantes. Para igual ofrecerlos ahora en el Día del Padre. Este kiwi. Aquí voy a hacer un paréntesis. Porque este kiwi llegó gratis a mi pedido. Es un regalo que me mandó la empresa. Muchas gracias. Resulta que bueno hace unos par de meses sacaron la convocatoria para quien quisiera participar en la Vosermat. ¿Qué es Vosermat? Son unas reuniones que hacemos mes con mes con directivos de la empresa. Donde nos preguntan más o menos qué pensamos o qué opinamos de ciertos temas. El tema pasado fue las opciones que tenemos para regalos. O sea con nuestros puntos. Cuando los canjeamos por regalos. ¿Qué tal nos parecen los regalos? ¿Qué tal nos parecieron los regalos de esta última campaña? Y pues ahí fue donde participé. Es una junta mes con mes y bueno aceptaron 100 personas de todo el país. Y bueno me puse muy contenta porque pues yo también tengo mucho que decir. Y más contenta me pone que quieran escucharnos. Entonces pues ahí estaré con todo gusto mes con mes en la junta de Vosermat. Y bueno aquí está el regalito por asistir a la junta. Cada mes me van a enviar un regalo diferente. Este paquete Skyline es un paquete de perfume con desodorante. Este perfume yo siempre lo había ignorado. Como que se me hacía muy un aroma muy parecido al de otros catálogos. Entonces yo creo que llevo como un año y medio que no lo ofrezco. Fácil. O sea ahí tengo la muestrita. De hecho tenía la muestrita de carterita. Pero ahora que volví a olerlo yo dije ay no sé como que quiero para mi esposo un perfume fresco. Y dije me voy a poner Skyline. Me encantó. O sea como que fue un aroma que me hizo despertar. No sé. Creo que a él le va a funcionar muy bien para irse a trabajar. Porque es un aroma bastante fresco. Y incluso pues ya pedí esta muestra. Para que estarlo ofreciendo. Creo que se va a vender bien. Aquí está su desodorante. Esto es lo padre que viene con desodorante. Y pues ya tengo la muestra. Entonces son formas de venderlo. Venía en una promoción. El paquete por 480 pesos. Se me hizo también muy atractivo el precio. Ya que solito el perfume cuesta 470 pesos. Y el desodorante 75 pesos. Entonces bueno. Es este. Bueno le quitamos mi 40% de descuento. Entonces está bastante bien la ganancia. Y bueno. Olvidé mostrarles que con las mascarillas. Me llegaron 2 jabones royal jelly. Tú pedías 2 mascarillas. Por cada 2 mascarillas que pidieras. Te mandaban un jaboncito de regalo. Pues como pedí 4. Me mandaron 2 jabones. Y bueno esto pues. Es también. Como que si lo quiero vender aparte. Las mascarillas la verdad las pedí para mi. Para mi uso. Ya desde hace mucho tiempo. Quería probar este tipo de mascarillas. Y también el jabón. Claro que se usa. Y de hecho pues tengo también clientas que les gusta. Clientas y clientes que les gusta este jabón. Entonces yo dije. Bueno pues ya. El jabón se queda como ganancia. Totalmente. Y bueno. Ya se iba a acabar el mes. Y yo así como de que. Como que. Ay las ventas han estado difíciles. Y ustedes lo saben. Si ha estado algo difícil. Esta. Estos meses. Estos meses. A nivel. Lo que quieras. Por todos lados. Hay. Hay esta pues. Escasez de dinero. O la gente está ahorrando. Yo no sé. El chiste es que. Ha estado difícil vender. Pero gracias a Dios. Y como caída del cielo. Porque nunca hay que dejar. De echarle ganas. Y nunca hay que dejar de tener fe. Entonces me cayó del cielo una clienta. Por cierto en internet. Yo la invité a comprar en tienda en línea. Y ella me dijo. No mira. No estamos tan lejos. Mejor me entregas. En persona. Y este. Y sin problema. Pues te deposito la mitad del. Del pedido. Y nos vemos. En la entrega. Te doy la otra mitad. Porque yo le dije. Ay pues si es un pedido. Bastante grande. Ayúdame con la mitad del pedido. Sí. Sí. Claro que sí. Entonces este. Fue un pedido. Es un pedido. Bastante bueno. Ella dice. Que llevaba ya mucho tiempo. Queriendo probar Cermat. Había visto videos. Porque también recuerden. Que Cermat. Le manda su producto. A muchas. Youtubers. A este. Influencers. Chicas que hacen. Reseñas en Instagram. Ahí ella vio productos. Que le interesaban de Cermat. Entonces. Cuando vio. Que yo subí un video. De cómo. Comprar conmigo. Yo les ofrecía. O sea. En mi video. Yo hablo de. Ah bueno. Cermat lo puedes comprar. Ya sea por. Por medio de una emprendedora. Por medio de un centro de distribución. O por medio de tienda en línea. Y bueno. Ese fue. La idea de mi video. No. Que. Que las personas. Cuando ven ese video. Que estén interesadas. Pues. Este. Que me contacten. Y. Oh. Si no. Me quieren contactar. Ok. Pero que. Sepan. Que no es difícil. Conseguir nuestros productos. Sale. Entonces. Ella vio el video. Y me contactó. Y. Dice. Sabes que. Quiero todo lo de Betty Boop. Bueno. Casi todo. Casi todo me encargo. Porque también me encargo más cosas. Me encargo. La fragancia Betty Boop. Este. Es. Un aroma. Gourmand. Frutal. Gourmand. Yo no lo he probado. Yo. Sé. Que huele a chocolate blanco. Y. Bueno. Que. Que. Si huele como frutal. No empalagoso. Pero. Bueno. Este perfume. Es muy famoso. En redes sociales. Es como el tercero. Que vendo. Por medio de Instagram. Así que. Por favor. Sigan. Promocionándole. Porque por ahí. Ha de haber alguien. Que quiere comprarlo. Y ese perfume. Venía con su body mist. Era un paquete de perfume. Y body mist. Me encargo también. Los otros dos body mist. Que es glam. Y glow. ¿Sale? Entonces. Esto también. Se lo lleva a ella. Me encargó. La máscara de pestañas. De Betty Boop. Me encargó. Dos labiales Betty Boop. Aquí. Hay algo. Que les tengo que confesar. Este. Yo ya lo tenía en stock. Y ella encargó este. Entonces. Ya se hizo el. El paquetito. ¿No? De Betty Boop. Y me encargó este otro labial. Este es el tono. Rose goods. Me encargó el. Mate rose goods. Y aquí había una promoción. Que ella tomó. De compra. Comprando un producto. De las páginas. 80 a 83. Llévate un labial. Tipo chubby. Por 49.90. Entonces. Pues sí. O sea. Obviamente. Le va a ser válida. Su oferta. Porque ella compró. Dos labiales. Pero. Pues también. Salió en mi. En mi. Factura. Ese precio. Gracias a que también encargó. Este labial. Entonces. Les digo. Pues fue mucha suerte. Esto fue muy bueno. Este delineador cajal. Este delineador. Y. Un delineador. De. Eleganza. Que también venía en una promoción. De que encargabas un delineador. Y el segundo te salía. Creo que a 70 pesos. Entonces. Esa promoción. También ella la hizo válida. Y aparte. Me encargó. Un perfume fit. Ya que le gustó mucho la. La. Este. La botellita. Dijo. Oye. Este se ve interesante. Si es fresco. Pues apúntamelo. Y yo. Apuntado. También. Me encargó. Este. Perfume. De cenicienta. Ay. Este perfume. Me gusta mucho. Es hermoso. 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 El aroma. Es. Fue el primer perfume. Que le compré a mi hija. De ser mad. Y. Hasta hoy. Me sigue trayendo. Hermosos recuerdos. Una fragancia fit. Podías pedir. Este desodorante. Este no me lo encargó. Pero. Yo lo. Lo pedí. De todos modos. Para tenerlo en stock. Ya saben. Hay que checar. Bien las ofertas. Que no se les vaya una. Y yo. Como regalo. Para ella. Por hacer un. Excelente pedido. Creo que hemos. Compaginado. Muy bien. Ella y yo. Al hacer este pedido. Es que hay clientes. Difíciles. La verdad. Hay clientes. Difíciles. Y que aparte. Te compran poco. Pero ella. Es una excelente persona. Y un excelente cliente. Animó. Que no le regale algo. También me entré. Por ahí. Bueno. No. Mi líder. Me avisó. Que. Ya hay bolsas. Si hay. Tenemos bolsas. Chicas. Pregunten. En su centro. De distribución. Esta bolsa. Es como. Laminada. No sé. Es de cartón. Pero. Bastante resistente. Trae aquí sus. Sus listoncillos. Y por dentro. Viene un. Cartoncito. Para que lo pongas. Al fondo. En fin. Esta bolsa. Cuesta. Treinta pesos. Yo la pedí. Bueno. Pedí dos. De hecho. Las pedí. Porque. Como va a ser el día del padre. Quiero ofrecer esta opción. Oye. Por treinta pesos. Te envuelvo tu regalo. Y. Pues. Este. Adelante. ¿No? Te lo llevas ya envuelto. Entonces. Me pareció súper bien. Que justo ahora hubieran bolsas. Y. Vámonos a lo mero bueno. El. Lanzamiento. Del perfume king. Y de. El. El. Refrescante corporal. Intrepid. Experience. Este perfume. Tiene notas de cannabis. Bergamota. Lavanda. Pimienta negra. Betiber. Creo que también tiene ámbar. Me dieron la muestra. Aquí está. Y vamos a ver. Que huele. Que huele. Vamos a ver. Si es cierto. Que. Bueno. El cannabis. No. A ver. Como. Como. Como se siente. ¿No? Así como. Así como. Como churro. O como. Que. O sea. Oh. Esta. Cambia y cambia el perfume. Está sucediendo algo. Muy curioso. Que el perfume está. Abrió muy rápido. Con la lavanda. Y luego siguió al cannabis. Y sigue oliendo a cannabis. Es como. Como si el olor a marihuana. Pero. Digamos la planta. Como. Como ha de oler la planta. O como huele la planta. Sin. Sin quemarla. Sin que esté seca. Pues. Huele muy herbal. Fresco. Herbal. Y bueno. Vamos a dejarlo ahí tantito. Y. Vámonos al. Refrescante. Corporal. Ay. Que delicia. Ay. Que rico huele. De este no me acuerdo las notas. Se las voy a dejar por ahí. Pero también huele muy fresco. Huele mucho a lavanda. Mucho. Mucho a lavanda. Yo siento mucho la lavanda. Y eso. Es que ese es un aroma que me encanta. A mí la lavanda me gusta mucho. Es. Relajante. Tan. Tan lindo oler. Ese. Esa nota. Me gusta mucho ese aroma. Saben con quien puede ir bien este refrescante corporal. Alguna persona que le guste el perfume status. Entonces yo creo que. Yo creo que harían buen equipo estos dos. Este. 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 Ofrécelo a quien guste de status. Porque se parece un poco. Sí. Sí. Como que por ahí va. Para ese tipo de persona. Elegante. Madura. No sé. Me gustó mucho. Y bueno. Como les digo. Aquí tenemos el nuevo catálogo. El perfume King. Viene muy bonito. Miren. Como que. Brilla bien bonito. La portada. Va a venir en un precio. De 450 pesos. Bueno. 449.90. Y con el desodorante. De regalo. Entonces. Esto es muy bueno. Es un. Aroma. Aroma. Herbal maderoso. Yo siento que su salida es bastante fresca. Y herbal. Voy a ver si. En el secado. Ya se vuelve maderoso. Me imagino que sí. Dice. Aroma original. Y atrevido. Para nuestro nuevo rey. Explora nuestra nueva. Perdón. Nuestra nota electrizante de cannabis. Y pues. Vienen varias promociones. De perfumes para hombre. Y por acá también. Como nos dijeron en el lanzamiento. El perfume voz. Va a cambiar de imagen. Por este mes. Y de nombre también. Porque se va a llamar. Este mes. Solo por este mes. Se va a llamar. Perfume like year. En estas promociones. Estos labiales. En super. Promoción. 100 pesos cada uno. Estas también. Y estas. Son muy buenos descuentos. También aquí. Descuentos. De estos productos. Y de estos también. Entonces. Pues pasando. El día del padre. Puedes ofrecer estos productos. Que la mayoría son para mujer. Este. Están muy bien de precio. Y pues me imagino que. Los pasaron hasta atrás. Porque. Están ocupando. Casi una página por producto. Con esto de. Del. Del día del padre. Pues sí. Pusieron todo el comienzo. De perfumes para hombres. Mira. Aquí está todo lo de formel. Va a haber ahí. Descuento de paquete. Para que te formen. 460 pesos. Me llegó también este. Que es un mini catálogo. Para cuando quieras. Ir a reclutar. Son los que dan. Son los que. Ayudan a. Explicar. Sobre todo esto de las. Inspiraciones. Perfumes para niños. Y las muestras que. Que tenemos en nuestro kit de inicio. Y las fragancias. Personalizadas. Perdón. No encontraba el comunica. Me asusté. Pero ya me acordé que. Es que casi siempre saco primero el comunica. Y me. Primero voy aquí a ver que. Que promociones hay. Pero. No les tengo buenas noticias. De que. No nos van a regalar nada. Este mes. Pero vamos a tener esta preventa. Va a estar bien bonito. Este perfume. Tenemos esa preventa. De. El paquete de. Cuatro polvos compactos veganos. Por quinientos pesos. Y. El perfume. Eiffel. Es pequeño. De cincuenta mililitros. Por ciento setenta y cinco pesos. Siguen las fragancias. Que se van. Y. Aquí. El bazar del mes. Lo que se me hace interesante. Es. La paleta de sombras. Que es una excelente paleta. Es. Son unos tonos que. Mucha gente busca. Y. Tiene muy buena pigmentación. Yo tengo esa paleta ahí. Es hermosa. En verdad. Es muy. Muy este. Yo creo que se va a agotar pronto. Viene en un costo de ciento catorce pesos. Para emprendedoras. Entonces. Hay que pedirla a principios de mes. Porque van a volar. Y. Ya. Aquí. El recordatorio. Que este es el último mes. Para acumular puntos. Cermat. Por ahí. Voy a subir video. De. Los puntos. Básicamente. Es lo que viene. Vamos a empezar otra vez. Con capacitaciones. Fueron cinco meses. De capacitaciones. Y. Van a volver a empezar. Van a volver a dar. Esas capacitaciones. Los próximos meses. Entonces. Las recomiendo ampliamente. Es. Es información. Que. Que si. Hay que tener tiempo. Para digerirla. Porque. Es. Hablar todo el tiempo. De los productos. De todos. Sus beneficios. Que a veces. En el catálogo. No viene todo. Y las recomendaciones. De uso. Y para quién. Y cómo. Vender estos productos. ¿No? Entonces. La primer. Este mes de junio. Van a ser de. Cuidado corporal. Ya está secando el perfume. Y si se está tornando. Maderoso. Y se siente más. El vetiver. Que el ámbar. Entonces. Si se. Si es un aroma. Que va a ser para un cliente. Que le gusta. Arrasar. Que le gusta estar. Oliendo. Que le. Que le gusta. Que todos se den cuenta. Del perfume. Que trae. Dirígete a clientes. Así. Que les gusten. Los perfumes. Fuertes. Y. Y esas personas. Pues. Modernas. ¿No? Que. Que les guste. Siempre estar. Al. Último grito. De la moda. Por ejemplo. En el perfume. Bad Boy. Le Parfum. De Carolina Herrera. Ese perfume. Se parece. Mucho a este. Este es. Creación Cermat. Pero yo me metí. A ver las. Las notas. De Bad Boy. Le Parfum. Y. Son. Muy parecidas. También. Tiene cannabis. Lavanda. Pimienta negra. Betiver. Entre otras. Más. ¿No? Ah no. Lavanda no tiene. Tiene geranio. Y esta. Tiene lavanda. Entonces. Es como que. A doler. Muy parecido. Muy parecido. Porque. Igual en su salida. Es cannabis. Son perfumes. Que pues. Si les gusta. A las personas. Atrevidas. Modernas. Y. Puedes destacar. Que esta nota. No. No. La tienen. Los demás catálogos. Es. Cermat. Quien la está. Introduciendo. Ya. Al mercado. De. Bajo costo. Yo creo que va a tener. Muy buena duración. Este perfume. Perfume. No ha dejado. De estar. Cambiando. Va como que. Con todas sus fases. Ahorita. Ya es. Maderoso. Ya se le fue. Lo herbal. Esto es. Ya es maderoso. Pero con un toquecito. Herbal. Si. Todavía sigue ahí. El toquecito herbal. Está muy bien. Muy bien este perfume. Me gustó. Siento que va a ser vendible. Y pues fuera de lo común. Entonces. Vamos a echarle ganas. Con. King. Y bueno. Eso es todo. Ya me despido. Espero no haberlos aburrido. Y. Al contrario. Ojalá que. Sus pedidos. Hayan sido tan buenos. Como el mío. Bueno. Yo siento que me fue bien. Este. Por ahí tengo. Venta en línea. También. Entonces. No hay que dejar de trabajar. No hay que dejar de sonreír. Y de. Pensar que. Que. Esto va a funcionar. Y. Pues aquí estoy. Si necesitan apoyo de algo. O si necesitan comprar Cermat. Yo los puedo atender. Cuídense. Hasta luego.